¿Cómo se ha funcionado el barrio? Y para nada es así, es muy claro que acá lo que hacen es producir hormigón, han levantado dos tolvas, el municipio ya nos confirmó de que la zona es residencial, de que de ninguna manera van a poder habilitar. Porque no están habilitados. No están habilitados, están trabajando igual, algo que es bastante grave, porque además es una industria contaminante. Nos dijeron que no pueden ir al parque industrial porque es una industria muy contaminante y afecta al resto de las industrias, a las maquinarias y demás. Pero, o sea, lo que da que por supuesto que no podrían estar en una zona residencial. ¿Qué pasa con los habitantes del barrio, con los animalitos? ¿Cómo los afectó? Bueno, en particular esta es una zona que históricamente fue una zona rural y caballerística. ¿Y sobre qué calle estamos? Estamos en la calle 2 de Abril, entre Dian Funes y Vicente López y Planes, comprenda los barrios de Puente Márquez y el barrio Bon Jovani. Estamos cerca del Rodeo, que es el círculo criollo muy conocido Canmoreno. O sea que es una zona donde hay muchísimos caballos, hay granjas con animales, por supuesto que también hay huertas. Y ya tenemos en nuestro barrio animales con rinitis, animales con conjuntivitis, todos vinculados a esta actividad. Dos ovejas que fallecieron en esta semana también vinculadas con esto. Tenemos chicos con irritación de garganta y de ojos, mujeres que tienen bronquitis. Y la verdad que esto es muy preocupante porque es algo que va a ir creciendo día a día, el polvo se va acumulando, no es polvo. Lo que vuela es el polvo del cemento. Sí, 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 el polvo del cemento, que es muy contaminante, que no se junta, digamos, con la tierra, con el agua no se moja, entonces es muy volátil. Y en el interior de las casas es como si estuvieses constantemente en construcción. Constantemente hay polvo en todos lados, así que ni hablar qué es lo que estamos respirando. Tenés polvo en las sábanas, en las camas, en todas las partes de la casa donde nunca antes había habido este polvo. Y si esto es así en dos meses, ni hablar lo que sería si lo proyectamos más adelante. Laura, ¿qué pasó en estas últimas horas? En estas últimas horas los vecinos nos fuimos organizando, ya hace un par de semanas que nos estamos organizando. Y fuimos a hacer denuncias en la comisaría porque se trata también de gente que es muy patotera, gente mafiosa, de la cual ya tenemos referencias anteriores de que tienen comportamientos sistemáticamente así. Nos ha hecho amenazas a los vecinos, se refiere de una manera muy respetuosa y con gestos obscenos. Amenaza con tener un arma y con que nos va a agarrar en un momento en que no estemos todos juntos, que ya sabe a qué hora salimos de las casas. Entonces, el municipio hizo durante la semana pasada tres ceses de actividades, a la cual ellos siguieron como si nada. Y en el día de ayer, a las 10 de la mañana, el municipio se presentó a través de la Dirección de Medio Ambiente por cuestiones relacionadas con la salud y con la contaminación y clausuró esta obra. ¿Se llevaron maquinaria posteriormente después de la clausura? Sí, se han llevado los camiones hormigoneros que no tienen identificación, solamente tienen, nosotros los identificamos por los colores, que son azul, rojo y blanco, no tienen identificación. Y bueno, por supuesto que son camiones que trabajan ilegalmente en Moreno y entregan mercadería ilegal. La empresa se llama Hormio Este y es gente de la zona. ¿Ustedes temen que vuelvan a desarrollar la actividad aquí en este predio? Sí, por supuesto, porque sobre todo coincidiría con esta actitud soberbia que ellos tienen y arrebatada, que se sienten que han llegado a un barrio en el que pareciera que para ellos no había nadie y se manejan como si fuesen los dueños de la cuadra, estacionan en la vereda, más o menos a veces hay cuatro o cinco camiones a la vez, regulando, aprendidos con los motores, altos para que gire el motor. Y es una cosa que es insoportable. Te vibran las ventanas de la casa, tenés que tener todo cerrado. Y bueno, ni hablar que la calidad de vida de todos disminuyó. En particular, en mi caso, yo si bien no me agarré ni conjuntivitis ni nada, yo ya bajé tres kilos y la verdad era que no me venía bien. Y hay muchos vecinos que no pueden dormir de noche, que están viviendo mucha angustia. Gente que quería construirse la casa, que estaba en este verano a punto de empezar a construir y que ya tuvo que suspender esa decisión a causa de que la verdad es que no le hace ninguna gracia empezar a construir frente a esta hormigonera. Y la desvalorización de las propiedades, que eso nos afecta a todos. ¿Quién va a querer una casa o una casa quinta con este ruido constante? Que puede ser a lo largo de cualquier hora, un domingo de madrugada, están trabajando, si ellos tienen que entregar el hormigón. No les importa nada.